Hay más noticias, la segunda fase de la prueba piloto del Citrams inició esta mañana con la inclusión de pasajeros que abordaron las unidades de forma gratuita. El tráfico vehicular sigue siendo un problema a resolver. Fidel Tolosa nos informa. Fue el viceministro de transporte Nelson García quien anunció la implementación de la segunda fase de la prueba piloto del Citrams con pasajeros de forma gratuita. Cuatro unidades articuladas y seis padrones realizaron esta prueba con horarios de nueve de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes, explicaron las autoridades. Está vinculada a empezar a tener la experiencia del usuario de la utilización del nuevo sistema. Para saber cómo es el funcionamiento que vamos a tener durante tanto tiempo. Primero Dios que dé resultado. Porque vamos a un estreno de Citrams. Y está de forma gratuita. Sí, claro. Pero usted desea saber cuánto es el costo. Sí, tenemos que saber. Sobre la primera fase, el viceministro de transporte habló de algunos ajustes y problemas que deberán trabajar especialmente en la parte cultural de las personas. El tema semafórico hemos logrado ya sincronizar los semáforos, los semáforos teatonales. La cultura del uso de pasarelas y no adaptarse atravesando las calles con todo y pequeños negocios. Sobre el tráfico vehicular, ante el inicio del plan piloto del Citram, las autoridades hablaron de nuevos recorridos de algunas rutas del sector de Soyapango. Con esto buscan descongestionar las calles donde circulan los buses del Citram. Los automovilistas siguen quejándose. El día de viernes, ¿cuál va a ser los nuevos recorridos de las unidades de transporte que ya no pasarán por las Juan Pablo II? Está mal por el sistema. En esta oportunidad el viceministro no dio a conocer el costo de la primera fase del Citram que fueron asumidos por la empresa Cipago. Tampoco quiso ahondar sobre el precio del pasaje. Esta vez los usuarios que utilizarán el nuevo sistema del transporte obtuvieron de forma gratuita la tarjeta personalizada con su documento único de identidad para el abordaje de las unidades hasta el 20 de marzo que será de forma gratuita. Fidel Tolosa para Tele2.